¡Nos encontramos en el Festival 2022! La Gran Sala del Teatro Nacional de San Salvador abre el telón a las risas y diversión que trae el Noveno Festival Internacional de Clown Escénico. ¡La Huaca! ¡Está! 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 ¡No! ¡Ay, perdón, hijo! ¡Mamá, no! ¡Me dejas de tortilla, mamá! ¡No! Con el lema, Viva la Risa, un grupo de artistas locales y de diferentes países de Latinoamérica invita al público salvadoreño a disfrutar de presentaciones llenas de carcajadas, humor y muchas sorpresas. ¡Ah, ven acá! ¡Sí, mamá! Ahora me acordé que me tengo que ir a arreglar el telón. ¡Ah! Te quedás acá, sentadita. ¡Sí, mamá! No sales a mojarte, por favor, porque la citaje en el seguro la da 20 veces después. ¡Ay, sí, mamá! ¡Andá, ven! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¿Ustedes qué me ven? ¿Cómo? ¿Quieren que lo oculten? ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! La presencia de Salarrué es una de las presentaciones que puso a reír a chicos y grandes. ¡Ay, te muero! ¡Es tan trabajador! ¡Uy, Dios mío! ¡Ay, José Pachaquita! La puesta en escena es un homenaje a Cuentos de Barro, una de las principales obras del escritor salvadoreño Salvador Salazar Arrué. Durante la presentación, algunas personas del público subieron al escenario con los artistas. ¡Más juntos! ¿Qué van a hacer? ¡Copó, copó, copó, copó! ¡Listo! ¡Sí! El festival es organizado por la Asociación Cultural y Real Teatro y se estará desarrollando del 29 de septiembre al 6 de octubre en el Teatro Nacional de San Salvador. Informó para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos.